¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, viste! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! 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 Pase, pase. Pase, pase. Pase, pase. Pasada. Parado, parado. Sí, parado. Sí, sí. Víctor, venga. Sí, sí. Pues dale. Víctor, venga, venga. Fuera te estás duro. Ponte, te deja. Parece, fiel. ¿Solo con elació? Sí, parado. ¿Qué venta? ¿Qué venta, cuánto naquí, cuánto naquí? ¿No vas a tener una pelota? ¿Estaba abierto acá? ¿Estaba abierto acá? ¿No estás abierto acá? Yo estaba abierto, jeje, estaba abierto acá ¿El mio estaba abierto acá? Uª, usted está abierto acá Primero, tope, después se cae. Ya está, pues, ya está, ya está. Gracias. Ahí va, se sigue atrás. Solo, solo, cacha. Solo, cacha. Leo, seguido, Leo. Ahí va, se sigue. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Gracias! ¡Genera puerta! ¡Aguien la papelita! ¡Aguien la acción! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Yo voy parado, dale ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Marcos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, bien, me rescatiste recién. ¡Gracias! 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 y y y y y y y y ¡Vamos allá! ¡Vení, vení! ¡Pero leo! ¡Leo! ¡Leo! ¡Lo sé! ¡Vala! ¡Vení, vení! ¡Venga! ¡Vení! ¡Gracias! 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 ¡Alejando! ¡Alejando! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos solo! ¡Vamos! ¡Vamos solo! ¡Vamos por izquierda! ¡Venga! ¡Venga, che! Directo. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bajá, veinte! ¡Viva! ¡Bajá, veinte! ¡Bajá, veinte! ¡Bajá, para acá! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Tanquilo, bajála, bajála! ¡Golo! ¡Vamos, bauti! ¡No puedes matarla hasta mismo! ¡Vamos, bauti! ¡Vamos! ¡Eh! Dale, dale, vamos, dale, loco Antero origins ¡ полит ogret, anti y lo juegan �ta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Aguarra el! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Fuera, no pasa! ¡Boludo! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! Deja. ¡Vale! 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 ¡Bien, Leo! ¡Bien! ¡Bien, Leo! 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 ¡Bien, bajá! ¡Dale, dale! ¡Solo! ¡Solo! ¡Mire vuelta! ¡Dos! ¡Listo! ¡Dale, dale! ¡Solo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Abrí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vanela! ¡A la puerta! ¡Sí! ¡Acá! ¡Sí! ¡Dale! 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 ¡Para allá! ¡Dale! ¡Vale, Boti! ¡Dale! ¡Dale, ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Para adelante el lateral! ¡Traiga! 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 ¡Piña! ¡Traiga! ¡Piña! ¡Listo! ¡Puessa! Jotín, juez, me está agarrando. 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 Jotín, juez. Jotín, juez. Jotín, juez. Jotín, juez. ¡Pasado, Gacho! ¡Pasado, pasado! ¡Pasado, Gacho! ¡Pasado, Gacho! ¡Pasado, Gacho! ¡Pasado, Gacho! ¡Pasado, Gacho! ¡Papá! ¡Papá! Y vamos aquí acá. ¿Cómo la van a dejar pasar para que la vean leanído al perro? ¡Un plazo, Marquis! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Pues! ¡Vale, Joder! ¡Vale, Joder! ¡Vale, Joder! ¡Paso, juez! ¡Fue! 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 ¡Fue la de Círculo! ¡Adiós! ¡Adiós ¡Fue! Perdón, perdón, me bate. Se me va a salir dos, ahí es el culo. Se hizo siete. Se hizo siete. Se va a bajar un poco. Se va a bajar un poco. Se va a bajar un poco. Cuatro, cuatro. Se va a bajar un poco. No me voy a bajar un poco. Vení, vení. Vení, vení. Ahí, ahí ya. Vení, vení. ¡Vale, Colo! ¡Vale! ¡Vale, Colo! ¡Vale, vale! ¡Vale, abre! ¡Vale, Vale!